¿Quién es Friedrich Mischer? Fue un biólogo y médico suizo proveniente de una familia de científicos nacido en el año de 1844. Se le considera el descubridor y la primera persona capaz de aislar el ADN dentro del laboratorio de Felix Hope Saylor en la Universidad de Tubinga. Los antecedentes de estudio son... Todo comenzó después de tratar las células presentes en la pus de residuos quirúrgicos con soluciones salinas, alcohol, ácidos y alcalinos. Vio que las células tratadas con una solución salina daban un precipitado gelatinoso cuando se acidificaba la solución. Mischer supuso que el precipitado podría estar asociado con el núcleo celular. Para ensayar esta posibilidad se dedicó a aislar núcleos. Cuando trató los núcleos aislados con una solución alcalina y luego la acidificó, observó un precipitado. El análisis de este precipitado mostró que se trataba de un material complejo que contenía, entre otras cosas, nitrógeno y fósforo. Es por eso que entre los años de 1868 y 1869, Mischer aisló los núcleos a partir de células presentes en la pus de ciertos vendajes quirúrgicos, diciendo que fue a partir del núcleo de los glóbulos blancos. Se encargó de comprobar que estos núcleos contenían una sustancia química que era homogénea y no proteica a la que nombró nucleína. Aún no era conocido como ácido nucleico. Según su descripción sobre la nucleína, es una sustancia rica en fósforo localizada en el núcleo celular. De esta manera preparó el camino para la identificación del ADN, la molécula portadora de la información hereditaria. En relación con el trabajo de Mischer, Hope Saylor demoró la publicación de resultados hasta 1871 para la espera de confirmación definitiva sobre el estudio de Mischer de la nucleína. Esta investigación pareció relevante hasta que Cousel investigó sobre la estructura química de la nucleína. En 1888, Cousel demostró que la nucleína de Mischer contenía proteínas y moléculas ricas en nitrógeno, siendo la identificación de las bases nitrogenadas. Los estudios de Mischer jugaron un papel muy importante en la biología molecular y por ende en la genética, ya que abrió las puertas a nuevas pruebas, experimentos y estudios, aunque en su época el término nucleína era muy poco conocido y él nunca lo propuso como el ADN que conocemos hoy en día.